Es el bingo del podcaster. ¿He pensado alguna vez en dejar mi podcast? Yo no. Yo no. Porque hay que comprar la casa en algún momento. Yo ahora me he dado por comprarme muebles. Yo necesito un podcast para los muebles. Claro. Da dinero el podcast. Sí. Tampoco muchísimo, quiero decir. Carlos, piensa en la proyección. Si no tuviésemos el podcast, ¿tú harías alguna colaboración con alguna marca? No, claro. Me refiero que el podcast en sí no da tanto dinero. No, pero todo lo que es conmigo. Lo que genera, lo demás sí. El podcast es un campo semántico de mucho dinero. El podcast es el motor de todo lo demás. Sí. Entonces no lo podéis dejar. Claro. Ya está. Yo no he pensado de momento en dejarlo. A mí me gustaría poder pensarlo, la verdad. ¿Sí? Yo estoy harta. O sea, yo creo que en algún momento. Estoy harta de hablar. O sea, es que no tengo nada que decir, de verdad. Es que no tengo nada que decir. Sí que tienes que decir. Si no te callas ni debajo del agua, que no vas a tener nada que decir. Porque cuando no tengo nada que decir, hablo muchísimo. Es verdad, yo ya me he quedado sin temas de hablar. Y encima ahora... Eso es mentira. Estamos los dos... Pero ¿sabes lo que no pasa? Que ahora nosotros estamos en un momento como estable de la vida. Más o menos. Y eso hace que tengas muy poca anécdota. Realmente, lo que da más salseíto son las movidas. Y cuando te va mal, cuando tienes movidas todo el rato. Las desgracias. Claro. Yo digo, ahora que me he levantado, he ido a por una sidebowl y he ido a entrenar. Claro. Gracias. Qué rabia. Sí, qué rabia. Pero me encanta. Yo, por ejemplo, una cosa que hacemos mucho Carlos y yo es, hazlo por la anécdota. Y es una filosofía que hemos tenido desde mucho tiempo. Qué peligrosa, tía. Pero ya no. Es que ya no la tenemos. Pero me sorprende que hay gente a la que se la comentas de jijijaja y dicen, no, yo nunca he hecho eso. Yo tampoco. Yo nunca he hecho nada por la anécdota. O sea, yo muchas veces sí que he pensado rollo, tío, en unos años nos reiremos de esto. Claro. Fíjate que sigo esperando los años en los que me reiré de las cosas que hice con 18 años. Alguna te tiene que reír. Pero. Un ligue me ha pedido que le pase los podcasts por adelantado. Mi novio actual no ha escuchado ni un podcast de lo que hemos hecho. No. El mío tampoco. El mío no escucha los podcasts. Bueno, el mío tampoco. Claro, es que me dije... Mi novio es como un novio niño pequeño, entonces tiene la capacidad de atención de un TikTok de 10 segundos. Si es uno de los largos, no lo ve. ¿Y no se enfada eso? Yo casi que prefiero que no lo vea. Yo lo entiendo completamente. O sea... Pero a mí hay una parte que me ilusiona, no sé, no sé, tan rollo, ay, qué mono, se interesa por mis cosas. O sea, al mío se interesa por todo lo demás. Evidentemente se interesa, pero sí, puede interesar un poco más, ¿no? Claro. Y escucharlo, por ejemplo. Yo, pues tú lo has hecho al final de tu novio, la típica pregunta de si yo fuese un gusano me querrías. No, pero creo que cuando llegue luego se la voy a hacer. Es que yo le dije a mi novio, si tú te levantases esta mañana y vieses que en mi lado de la cama hay una loncha de chorizo, ¿harías todo por preservarme en la nevera? Y dice, por supuesto que no. Y yo, pues me parece de p*** la pena y te vas a morir solo. Genial. Pero yo es que, yo sé que si mi novio fuese una loncha de chorizo, le querrías que haría, en plan... ¿Sí? Sí, yo creo que lo haría. Sí, le diría que mono, claro que sí. Pero no me lo haría, primero pensaría, ¿por qué c*** es una loncha de chorizo? Evidentemente, claro. Pero respondiendo a la pregunta, no, por lo que sea. No, a mí tampoco eso. Pero yo también casi prefiero que no lo escuche, porque yo he muchas cosas contado en el podcast que a lo mejor digo, no me apet... O sea, que se lo contaría, obviamente, porque mi novio, pero es como... Tampoco hace falta que sepas... Ya que luego te pide explicaciones, no explicaciones, pero güey, y eso no me lo habías contado. Y eso que hiciste hace cinco años que has contado como anécdota de p*** loca, y yo digo, anda, mira. Vaya, mira el país. ¿Qué sé las entrevistas? A mí, no sé, me gustaría que se viera alguna. Alguna se ha visto, ¿eh? Por lanzar una lanza a su favor. ¿Le guardo rencor a alguien por haberme dado plantón en mi podcast? Vaya. Yo sí. Yo tengo una y yo lo diría. ¿Puedes escribirlo? Sí. ¡Hala! Yes. Yo tengo una, pero no sé si le guardamos rencor. Voy a tachar eso, ¿vale? No le tengo rencor. A mí Lelepos me dio igual que cancelarse. Lo gracioso es que yo luego estuve en una fiesta y estaba ella. Entonces se me acercó... Yo no me había enterado de que había cancelado. Ah, ¿vale? Entonces se me acercó como a pedirme disculpas. ¿Y tú? Y yo digo, ¿de qué estás hablando, tía? Y yo digo, ¿qué joder? Y pensé que estaba borracha, pero no estaba borracha. Simplemente no estaba entendiendo lo que me estaba diciendo. Yo le dije, ah, no, pero nos vemos la semana que viene, ¿no? Y yo creo que ella lo entendió como, bueno, nos vemos, en plan, en la vida. Le he dicho a gente de venir de invitado de fiesta y luego ni de coño. En plan, ¿te has venido a rir? Ah, muchísimo, muchísimo. No, te lo dije yo. Ah, ¿tú lo dijiste tú? Yo te dije, tía, me encantaría venir al podcast. Pero si como no me habéis invitado, pues digo, pues los invito yo. Pero que no hemos hecho nada. Que te tengamos en cuenta, hemos hecho lista. No te vamos a decir cuál es la lista, pero hay lista. Pero estoy en la lista. Estás en la lista. Si no, no hubiéramos venido aquí. Eso sí es verdad. Es verdad, porque luego es muy incómodo porque sientes que tienes como que devolver la pelota. Claro. Bueno, a nosotros nos ha pasado de una persona conocida en España, de enviarnos un MD por Instagram de, Hola, me acuerdo que estuvimos hablando de venir al podcast. Y no se ha conocido. No he visto esa persona ni p***a. Que no la hemos visto en persona nunca. Jamás. ¿Qué? Te lo juro. Era, espérate. Me encanta esto. Es que a lo mejor no sabes quién es. Sé quién es, pero no le pongo cara. Pues, bueno, la productora tiene un correo y le puedes enviar. Yo siempre digo eso, creo que es como lo más correcto porque a mí se me nota, yo me empiezo a temblar el párpado, tío. A mí me gusta fingir que no tengo poder de decisión en el podcast. Bueno, a ver si la aprobó el equipo. Me encanta porque ahora estamos exposeando todo, ¿sabes? De repente. Es verdad, obviamente. Tengo poder de decisión. También te digo que la gente tiene mucha gente autoinvitándose a sitios. A ver, yo me autoinvité un poco, en plan, yo cuando te dije, tía, no te gustaría ir. No, pero estábamos hablando de buen rollo, no es lo mismo. O sea, hay gente, lo de este tío. No, no. Y la gente que no te conoce nada dice, me encanta el podcast, quiero ir. Ya. Eso es muy raro, tío. O sea, eso es.